Música Gracias señor Como un trabajo bonito Tema Ya que tenemos un nuevo integrante por ahí Música mixteca Música 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 Queridos hermanos Les invitamos que pasen Ya a dejar sus estandartes Ya que por ahí Ya llegó el padre para la santa misa Ese aplauso hermanos Por su participación Fuerte el aplauso para la santísima Irken y para ustedes Música Con pomos y pulque Y todo lo demás hermanos Ustedes si son bien alegres De veras bien alegres Acá los de la parroquia Igual también Por ahí le echaron ganas hermanos Los de Santa Rosita Los que venían dormidos eran mis paisanos Venían con unas ganas Venían con unas ganas Bueno pero participaron Que es lo importante Los de Santa Rosita También venían medio apagadones ¿Dónde están hermanos de Santa Rosita? Están hasta para allá Ya están esperando por allá Al menudo compadre Ahorita queridos hermanos Cabando la misa Claro que sí Por ahí va a haber tamales Pozoles Tamales oaxaqueños Palomitas enchiladas No hombre Aquí va a haber de todo Bendito, 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 bendito será Dios Los ángeles cantaban a Dios Los ángeles cantaban a Dios Los ángeles cantaban a Dios Yo creo Jesús mío que estás en el altar Oculto el amor Que me vengo a adorar Oculto el amor Que me vengo a adorar Espero Jesús mío en tu suma voluntad Poder recibirte con fe y caridad Poder recibirte con fe y caridad Jesús mío que estás en el altar Tu cuerpo y tus alas las sin cesar Tu cuerpo y tus alas las sin cesar Perdido, solación, Padre nuestro Ahora vamos a la santísima Virgen Hoy en su vista, cuantísima toda la concepción Jesús, Rey del Cielo, que estás en el altar Tu cuerpo y tus alas las sin cesar Tu cuerpo y tus alas las sin cesar Entre tus ovejas está el buen pastor En vela con ti no tienen el amor Los ángeles ganan y alaban a Dios Los ángeles ganan y alaban a Dios Los ángeles ganan y alaban a Dios Por ahí mis amigos fiscales Por ahí compadre me pidieron el Padre Abraham Que bonito tema, ya no lo hemos tocado Pero con mucho gusto lo vamos a complacer Vámonos con ese bonito tema A ver, cóchate Rey y Padre Abraham Otro aplauso para la santísima Virgen Hermanos y hermanas Que vean que estamos contentos y alegres en esta noche Y a chale imparables Vámonos La santísima Virgen Muchos hijos tenía Padre Abraham Yo soy uno y tú también Por eso vamos a celebrar nuestro odio Padre Abraham tenía muchos hijos Muchos hijos tenía Padre Abraham Yo soy uno y tú también Por eso vamos a celebrar nuestro odio Por eso vamos a celebrar nuestro odio Y por eso vamos a celebrar nuestro odio Por eso vamos a celebrar nuestro odio Y el Señor El Señor Y la Virgen se llamaba María y se preguntaba qué podía decir semejante salida. El ángel le dijo, no temas María porque has hallado gracia ante Dios. Vas a conseguir y a dar a mí un hijo y le pondrán por nombre de ti. Él será grande y será llamado un serenalísimo. El Señor Dios de Israel le considerará en todo David su padre y él reinará por la casa de Jacob por los tíos y su reinado no tendrá bien. María le dijo entonces al ángel, ¿cómo podrán decir esto? Pues lo que yo permanezco dijo, el ángel me contó. El Espíritu estando de su grato de ti y el poder del Altísimo te cuidará con su sombra. Por eso el santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. Ahí viene a tu pariente a Isabel que a pesar de que Dios ha conseguido un hijo y ya va en el texto con él a que llamaban Hijo de Dios. Porque no hay nada imposible para Dios. María contestó, yo soy la esclava del Señor. Ciencias en mí lo que ha dicho. Y delante es el respiro de tu pecado. ¡Alabra del Señor! ¡Alabra del Señor Jesús! Claro que sí, nosotros nos vamos con un bonito canto por ahí, alabando a la Santísima Virgen, la Inmaculada Concepción, que hoy está en sus vísperas, y que nos acompañan diferentes comunidades, como nuestros amigos de Chamacueros. ¿Dónde están, hermanos? ¿Dónde está Santa Rosita de Lima? ¿Dónde están, hermanos? ¿Dónde están, hermanos? ¿Dónde están, hermanos? Poquitos, pero sinceros, que arriman con nosotros. A ver, ¿quién más nos visita? ¿San Juanico, Flaventa? ¿Dónde están, hermanos? Acá se encuentran con nosotros. Esos de bañilla, despierten, ¿dónde están? ¿Dónde están, hermanos? A ver, la Santísima Virgen, ¿dónde están, Tepozán? Aquí están presentes ya con el cajoncito de la madre. Aquí, hermanos, por allá, la parroquia, ¿dónde está la parroquia? Santa Rosita, a venta, con dos manos. Con Santa Cruz, ¿dónde se encuentran? Por acá, por ahí. Bienvenidos todos, queridos hermanos, por ahí. Vámonos con otro viento canto, vámonos, dice. Vámonos con otro viento canto, vámonos, dice. Vámonos con otro viento canto, vámonos con otro viento canto. No es así, Dios mío, no es así, Dios mío, Tito suena. Vámonos con otro viento canto, vámonos con otro viento canto, vymp sillazo del cárCH��. Varmonos con otro viento canto, vámonos con otro viento canto. Vámonos con otro viento canto, Vámonos con otro viento canto, vale podrá dependентов, cuántos canto, vaya si Boardísaram se encuentran en el coche, y 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 Número 4 y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!